Hola, buen día. Bueno, hoy primero de noviembre queremos informar que la situación epidemiológica en General de Madrid ha cambiado en forma no favorable. Esto es producto de que hemos recibido resultados de hisopados. Estos resultados de hisopados nos arrojan tres casos positivos, uno relacionado con el efectivo policial, en caso que ya venimos estudiando, y otros dos resultados positivos que no tienen relación con ese caso, sino que serían dos casos nuevos que todavía no tenemos. El nexo, es importante aclarar que ambos casos tienen muchos contactos estrechos. Esos contactos estrechos hacen que el control de foco, que es el comité que está trabajando en este momento, tenga una ardua tarea en esto y que haya muchas personas que tienen contacto y que estamos estudiando la posibilidad de realizar los hisopados y correspondientes estudios en el día de mañana. Aclarar también que estos contactos estrechos se han reunido en algunas ocasiones con mucha gente en reuniones no autorizadas, y esto genera que haya una gran cantidad de personas aisladas y familias. Así que, bueno, ahora le vamos a dar los detalles de los distintos hisopados que hemos recibido a través de la doctora Cecilia. Hola, buenos días. En el día de la fecha y a última hora de anoche, se recibieron 12 resultados de hisopados pendientes, tres de ellos positivos y nueve negativos. Dentro de estos tres positivos, tenemos uno relacionado al efectivo policial, que fue un caso importado de Montermoso, como bien lo dijo el doctor Cárceles, y un nuevo caso positivo en una mujer que presentó síntomas, síntomas compatibles con COVID, sin estar relacionado a ningún viaje ni a ningún nexo claro, al menos hasta el momento. El jueves fue hisopada y recibimos el resultado esta mañana. El otro caso positivo es un masculino que también presentó síntomas relacionados a COVID, se hisopó el día jueves, estos dos casos no están relacionados entre ellos, son dos focos diferentes, y este último caso, el masculino, joven, también se presenta con síntomas leves, sin un nexo claro, hasta el momento estamos trabajando en control de foco, con el mapa epidemiológico, tratando de encontrar y ver los distintos nexos y causas probables del contagio. Actualmente, en el día de la fecha, tenemos 11 casos activos y 13 recuperados. También tenemos hisopados pendientes del caso del hogar de ancianos, aún nos llegan, perdón, aún tenemos pendientes cuatro resultados. Bueno, como bien dijeron Domingo y Cecilia, este caso nos preocupa muchísimo porque viene con mucha cantidad de contactos estrechos. Se han concurrido a un asado que no estaba permitido, se nos refieren más de 30 personas, lo que eso implica que la propagación puede ser muy grande, y estamos hablando de que esto sucedió hace una semana. Por lo que nosotros recomendamos, a través del trabajo que estamos haciendo y mientras lo podamos ir realizando, que nos vamos a tomar las medidas y nos juntaremos con el Comité de Crisis lo antes posible, pero desde Salud, nos gustaría recomendarles a todos que tratemos de extremar las medidas, y entre esas medidas, sobre todo, extremar la de quedarse en casa, hasta que nosotros podamos dilucidar todo este momento en esta situación epidemiológica que nos parece bastante preocupante, mucho más que preocupante. Así que le pido a la población que nos acompañe, que volvamos a levantar la guardia, que nos cuidemos el doble a la espera de las resoluciones que tomará el Comité General. Muchas gracias. Gracias.